Ya regresamos amigos y les quiero presentar a José Luis Rivera de Cerro Viento, que nos va a enseñar cómo montar una mesa de gala. Así es, Pati. ¿Verdad? ¿Qué se necesita para...? Bueno, pues prácticamente la mesa, un mantel y un cubre mantel. Necesitamos unos platos, algo de cubierto plaqué, también le llamamos, algunas copas, con este caso copa de vino tinto y una copa flauta para champán. Y pues mostramos una muleta que vamos a hacer ahorita para poder transportar nuestro cubierto ahí y no tocarlo con las manos de la parte donde no se debe de tocar o agarrar. ¿Ustedes qué es lo primero que hacen cuando van a montar la mesa? Ponemos un cubre, el cubre mantel, que se pone de esta manera. Siempre vienen doblados en cuatro partes. Entonces nosotros lo vamos a tomar de esta forma y ponerlo así y desplegarlo de esta manera. ¿Ese es el primer paso? Así es, esto es lo primero que hacemos para montar una mesa. Posteriormente vamos a colocar una muleta que vamos a fabricar en este momento, le llamamos muleta. ¿Por qué le llaman muleta? Porque es donde transportamos el cubierto, es la forma en que agarramos una muleta. Entonces hagan cuenta que es la muleta de un torero. Esta la manejamos de esta manera y la doblamos así. Aquí vamos a colocar todo nuestro cubierto, que va de esta manera. Esto se hace con el fin de no tocar el cubierto. Tiene tres, digamos... Tres dobleces. El primero, el segundo, por eso es que se dobla de esa manera. Primero van los cubiertos, el cuchillo. El cuchillo, que es un cuchillo de presentación, que en este caso lo usamos para la ensalada. Posteriormente ponemos de este lado el cuchillo de corte para una carne. Después colocamos una cuchara sopera para una crema. Y posteriormente el último tenedor para una ensalada. Y una carne. Esto lo deben de tener listo. Ya preparado normalmente antes de empezar a montar. Lo hice ahorita para que vieran cómo lo preparábamos. Enseguida colocamos los platos. Ahorita lo vamos a hacer de esta manera. Pero normalmente nosotros al colocar los platos damos la vuelta a la mesa. Nunca nos cruzamos. ¿Siempre de, como las manecillas del reloj? Exactamente. De izquierda a derecha. Y así servimos la mesa. De izquierda a derecha. En este caso me cruzo, repito, porque no dar la espalda a la cámara. Y además sí tiene una función el que ustedes lo hagan de esta manera. Sí. Porque de un lado sirven y de otro lado levantan. Así es. Por un lado se meten las cosas y por otro lado se sacan las cosas. Puede ser algún complemento, puede ser una salsa. Lo hacemos por un lado y otras cosas lo hacemos por el lado derecho. Los cuchillos y los cubiertos, ¿de qué manera se deben de colocar? De esta manera. Se toman así. Ya sea cualquier plaqué, cualquier cubierto, cuchillo, tenedor, cuchara. Pero aquí tiene que ver, por ejemplo, si yo voy a servir primero pescado, pongo mis cubiertos de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Vamos a comer siempre de afuera hacia adentro. En este caso vamos a montar, como está aquí preparado, una ensalada y comenzamos con estos cubiertos que están afuera. Posteriormente. Mi primer plato es una ensalada, yo tomo mis cubiertos de afuera. De afuera, exacto, así es. Enseguida viene una crema, viene siendo la cuchara, que sigue siendo el cubierto de afuera. De afuera siempre. Ajá. Porque esto ya lo retiré. Y por último, sería una carne, que ya viene con nuestro cuchillo filetero de corte, que es lo último que se usa. De esta manera montamos. Y no importa si son tres o diez cubiertos. No importa. Siempre los vamos a tomar de afuera hacia adentro. Así es. Digo, hay gente que se puede equivocar al comer y puede empezar de otra manera. Pero por eso quería que tú nos explicaras, José Luis, estos pequeños detalles de por qué se monta la mesa así. Porque luego sí resulta que vamos a lugares, sobre todo de repente muy elegantes, y te ponen diez cubiertos. Sí, claro. Y la gente hasta se queda así como pasmada diciendo, pues ¿cuál voy a usar? No, siempre de afuera. De afuera hacia adentro. Hacia adentro. Así es. Esta es la manera. Conforme la gente va terminando, los clientes van terminando de comer sus platillos, yo voy retirando ese cubierto. Y les va quedando siempre un cubierto de afuera. Lo que van a necesitar para el siguiente servicio. Así es. No hay equivocación. Muy bien. Después de que ya tenemos montados los cubiertos, ¿qué otra cosa necesitas? Después de esto, ya terminando todo, voy a colocar dos copas. Una copa de vino y una copa de champán. ¿Al centro? Esta copa siempre va a inclinar a punta de cuchillo, así es como la llamamos en este ramo, a mano derecha del comensal. Vamos a empezar con el champán, porque normalmente se usa al inicio de la cena para brindar. A lo que brindamos, hay gente que quiere repetir un poquito más de champán o simplemente retiramos la copa. Nos queda la siguiente copa que es de vino. Como vamos a comer carne o a cenar carne, yo sirvo vino. Y ya no hay equivocación. Esa se queda hasta el final, hasta que el cliente ya no quiere seguir tomando más vino. Posteriormente puedo cambiar la copa por una copa de agua, si es que el cliente lo requiere. O si yo quisiera tomar un coñac, por ejemplo, ¿esa copa no la van a servir ahorita? No, eso se pone al final, después de la comida y la cena. Y si yo tuviera tiempo de, por ejemplo, me van a servir un pescado, a lo mejor tiene que ser un vino blanco. Luego voy a comer, no sé, algo de carne. Primero debe de ir la copa, que van a servir el primer vino. Primero vamos a tomar, la primera copa va a ser la de champán, porque la de inicio de la comida y la cena es para brindar. Si no tengo champán, ¿puede ser vino blanco o vino espumoso? Ya puede ser normalmente los vinos blancos. Ya un vino espumoso estamos hablando que ya casi es un champán, es un vino de cava. Entonces, si no hay un champán o un vino de cava, nos vamos a un vino blanco, que es más ligero que un vino tinto. Comemos siempre de lo más ligero. Nosotros acostumbramos y toda la gente a empezar a servir siempre de la comida más ligera, de sabor más tenue, a lo más condimentado y más fuerte. Y así vamos incrementando también los sabores del vino. ¿Qué otra cosa tenemos que saber para colocar en la mesa, a lo mejor el plato de pan? Sí, este platito, después de que yo coloco todos mis platos, ese es el paso que sigue. Es un plato liso pequeño, de 10, 12 centímetros, que va del lado izquierdo del comensal. Este plato es el plato panero para poner del lado izquierdo al cliente, al comensal, el pan, para que no ponerlo de este lado y se tenga que estar cruzando, puesto que ya tengo copas de vino ahí y puedo tirar si me cruzo. ¿Y me podrías dar algún consejo de cómo presentar la servilleta en una mesa elegante? Claro que sí. En este caso nosotros, aquí en Cerro Viento, tratamos de manipular, hermanos, que podemos la servilleta. Es indispensable porque sí va en contra de la higiene. Todo lo que hacemos nosotros, la servilleta siempre nos llega en doblada, en este cuadro, pero en tres partes. Entonces, si nosotros nada más desdoblamos de esta manera, yo hago este doblez que es muy sencillo, que es muy bonito y es muy elegante. Y queda de esta forma. Queda con una bonita presentación. Rápido, o sea, si no lo sabían, hay que seguir el paso a paso, ¿verdad? Así es. Y queda uno bien montado así la mesa. Ahora para cenas de Navidad o cenas especiales. Claro, una cena elegante. Pues ahí tienen los consejos, amigos. José Luis, muchas gracias. No, al contrario. Prácticos los consejos y fáciles, ¿no? Así es. Pues, amigos, ha sido todo por hoy. Yo soy Patti Benavides y nos vemos en otra emisión más de Cocinando con... Muchas gracias, José Luis. No, al contrario. A ustedes, muy amables. Gracias, Patti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!